Y el juez Gustavo Florentín pudo comprobar, Raúl Florentín, mejor dicho, pudo comprobar que él efectivamente se encontraba con problemas renales y que no se encontraba también en su domicilio. Lo que pasa es que esta mañana se presentó el diputado Tomás Rivas teniendo en cuenta esta orden de captura que había decretado ya la semana pasada el juez. Ellos, la defensa, mejor dicho, había mencionado que este mismo día se iba a presentar a primera hora para explicar qué fue lo que había decretado. Recordemos que él había dado una indicación, una dirección ya hace mucho tiempo. El médico forense fue hasta su hogar en Ugucuy, pero llegó a la casa del padre, quien tiene el mismo nombre Tomás Rivas. Por esa razón, el juez había decretado primeramente su estado de rebeldía y posteriormente ya la orden de captura. Se presentaron esta mañana y luego de que un médico forense de apellido Fredes, ya no la misma persona que había ido durante el fin de semana, durante el viernes, mejor dicho, comprobaron que él sí estaba con este estado, estaba enfermo por cálculos renales. Escuchemos lo que mencionaba al respecto el juez Raúl Amarilla. El juzgado lo que hizo fue cerciorarse justamente de que se acompañe el croquis. Le solicitó al médico forense que se fue hasta allá, que en el plazo de dos horas indique todo lo que hizo para ubicar la casa. Y esas explicaciones obran en el expediente. Entonces, como consecuencia de eso, yo mal podría dudar del trabajo del médico forense, ya que realizó, según su experiencia, todo lo que estaba a su alcance para ubicar la casa del diputado. Entonces, el diputado se escondió. No, eso yo no puedo decir. Pero ¿no le encontraron? No, le encontraron en el momento. La declaración de rebeldía por parte del juzgado parte como consecuencia del reposo médico. Si el reposo médico era falso, obviamente, eso sí amerita porque es una conducta obstruccionista al desarrollo del procedimiento penal. Entonces, ¿se compreva que él está realmente enfermo? Exactamente. Es lo que dice el médico forense. Por eso levanta la orden. Por eso levanta la orden de rebeldía. El abogado defensor del diputado Tomás Rivas había pedido que se investigue también esto de que el médico forense haya ido a la casa del padre y no a la casa del legislador, siendo que ellos habían dejado las indicaciones exactas. Y él decía, nosotros pusimos en el croquis que la dirección era senador Fanego y no la calle Colón a la que él había ido. Sin embargo, nosotros posteriormente ingresamos al despacho del juez. Él nos mostró la dirección y ahí solamente se podía apreciar que decía camino a Muyapé y directamente el barrio San Miguel. En ningún momento se hizo esa especificación de que sería en la calle Senador Fanego y no en la calle Colón. Según estaba mencionando también el juez, el médico forense tuvo que llegar hasta la casa del legislador en Ibucuy preguntando a los pobladores quiénes le indicaron la casa de Tomás Rivas padre y no la casa del legislador. Escuchemos lo que mencionaba sobre este tema el abogado defensor Jorge Bogarín. Él tiene libertad ambulatoria como ya venía usufructuando. Quiero destacar que por una parte nosotros habíamos hablado, advertido esas circunstancias a su señoría, el doctor Florentín, y él emitió una orden que se presente hoy a primera hora, que es lo que hemos hecho. Acá no hay ninguna situación de rebeldía y eso ha sido ratificado en la decisión del juez Florentín. El principal argumento por el que queda libre él es entonces el error del forense en haber ido a un lugar equivocado. Bueno, se ha acreditado aquí de que la situación de enfermedad que la quejaba era real en primer lugar y que el forense fue a un domicilio equivocado. Nosotros tenemos nuestros cuestionamientos. Se ha producido un error del médico forense que ha ido a otro domicilio. Se fue a un domicilio sobre la calle Colón y el domicilio que está denunciado en autos croquis es senador Faneo del barrio San Miguel de la ciudad de Huicuí. Se fue a otro lado. Gracias. 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 Gracias.